BTS anuncia su retiro y Corea del Sur sufre pérdidas económicas. Hablemos de BTS y su situación. La industria del K-pop es una de las actividades económicas que más ganancias ha dejado en las arcas de Corea del Sur. Pero el servicio militar obligatorio juega en su contra y debilita la potencia musical del país asiático. Corea del Sur pasó por lo que economistas definen como un milagro económico. En las últimas dos décadas, llegando a encabezar varias industrias y sobresalir en muchas otras, compitiendo codo a codo en los mercados globales con otras economías de la región y ha logrado posicionarse en el mapa económico en sus industrias de tecnología, electrodomésticos, manufactura, hierro, comida procesada y automóviles. Todo esto después de haber sido considerado un país en extrema pobreza en la década de los 50s. Junto a este boom económico, la influencia cultural creció acordemente, expandiéndose en los países de la región y en la década de entre el 2010 y el 2020, Corea del Sur surgió como una influencia cultural a nivel global, todo gracias a sus exponentes musicales que conquistaron todos los territorios del mundo. Y a sol de hoy, los artistas coreanos son más populares en el hemisferio occidental que los mismos artistas occidentales como Beyoncé, Justin Bieber o Selena Gomez. Los embajadores de este movimiento coreano alrededor del mundo es definitivamente y sin lugar a duda el grupo musical BTS, quienes baten récords con cada lanzamiento, y cuya popularidad e influencia crecía cada minuto, hasta que se encontraron con su mayor obstáculo, su propio gobierno. En Corea del Sur, los hombres están obligados por ley a prestar dos años de servicio militar mandatorio. Esto incluye a los cantantes, actores y todo tipo de personalidad por igual. Cualquiera pensaría que el ministro de Defensa de Corea del Sur consideraría exentar de esta regla a los más grandes representantes del país en la escena musical internacional. Pero no fue así. A pesar de los esfuerzos de muchos internautas y de la agencia representante de BTS, para intentar omitir o aplazar el servicio militar para los miembros del grupo, no se llegó a ningún acuerdo y los intérpretes del mayor éxito del 2020 Dynamite se ausentarán de los escenarios por dos años. Tengamos en cuenta que según Forbes, BTS está evaluado en 3.6 billones de dólares. Son los líderes del mercado musical a nivel global. Generan alrededor de 60 millones de dólares en ganancias para su agencia anualmente. Están expandiendo aún más la influencia del K-Pop en el mundo, y aún así tendrán que ir a una milicia a portar un uniforme y cortarse el pelo. Ustedes qué opinan sobre esta noticia, compartan en los comentarios su opinión y recuerden dar like, suscribirse al canal para más y activar la campanita. También les dejamos los siguientes videos a continuación para más.